Hoy se encuentra de cumpleaños el rey de la casa de la familia Andino Gómez, el pequeño Luis Rogelio Andino Gómez. Muchas felicidades de parte de su tío Miguel, tía Leslie, tía Suyata, quienes le desean que pase un maravilloso día lleno de amor y alegría al lado de sus padres Julie y Ovidio. Y que Dios le conceda muchos años más lleno de abundantes éxitos. Que todos los anhelos de su corazón se cumplan. Felicidades. 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 Hoy es un día tan especial, que sobra la felicidad, porque Dios se ha dado un año más y nos permite celebrar. Que tengas feliz cumpleaños, que tengas un feliz cumpleaños, que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Que tengas feliz cumpleaños, que tengas un feliz cumpleaños, que tengas feliz cumpleaños.